Escucha el rice, siente el flow, DJ Bertoya, let it go Escucha el rice, siente el flow, DJ Bertoya, let it go No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño Que no estés conmigo, me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito, mamá Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos, mamá Antes que te vayas, por lo menos, mami Solo dame un besito, mamá Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos, mamá Estoy tú loquito, mamá Mírame la cara y dime la verdad Sé que me extrañas porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te amas y te odies, también Aunque no llames ni me hables, lo sé Luego fuimos los culpables Pero por mucho más hay otro Lo que te traté, también Siempre me creí, eso es lo que me amaba Lo que decía no hacía nada Aunque fuiste la malvada Solamente, mami, dame otro besito, mamá Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos, mamá Antes que te vayas, por lo menos, mamá Yo soy tú loquito, mamá Yo soy tú loquito, mamá Yo soy tú loquito, mamá Dime qué pasaría si tú me besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo, yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa la money Y si te tengo, no lo tranquila Que eso te lo bajo del pony Si invito a casa, vamos a hacer la noni Cuánto lo hacemos, no tomamos una honey Yo te lo meto rápido como Sony Y cuando termina, no, 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 no Me quito, mamá Eso que me llevo, no siento, mamá Es que tú eres mi debilidad No, no, no Esto es el atrapado, vos lo sabes o no Escucha el rice, siente el flow DJ, pero estoy alegre Escucha el rice, siente el flow DJ, pero estoy alegre No, 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 no